Hola, vamos a continuar por decirlo de alguna forma con Disgaea 2, pero ya hemos llegado al final del juego y lo que nos queda ahora es super mega ultra farmeo del infierno y eso es bueno. El último día voy a darle a continuar par... Voy a darle a continuar, ahora sí, continuar partida por aquí. Pero tengo un par de cosas que quiero mostrar, que dijimos en algún momento cuando terminamos el juego normal, pero había más finales que ver. Ah, antes de nada, lo primero. Bueno, hay varias cosas que he hecho fuera de cámara, bastantes cosas que he tenido que hacer fuera de cámara para desbloquear el final, pero... Lo primero, ya sé cómo se hacía el método este del semijefe. Así que lo demostraré al final, ¿vale? Ignorar lo que hicimos el último día, que fue ya como hace una semana, por cierto, con la tontería, porque... Ha habido que hacer varias cosas para poder llegar a lo que quería hacer hoy. Dejémoslo ahí. Pero bueno, mostraré lo del fusionar ese raro después. Lo que sí que he tenido que hacer, vamos a ver. Lo que quiero mostrar hoy es el final malo y el final peor del juego. Y para eso he iniciado una nueva partida. Estamos con más nivel... La equipación es básicamente la misma. También, si no recuerdo mal, tendría que haber una cosa... ¡Ajá! Algún... Puede que los personajes estén recolocados de sitio porque los he estado colocando en distintos sitios para hacer más eficientemente el mundo de los objetos. He tenido que hacer mucho mundo de los objetos. Pero si os fijáis, alguno debería estar copyrighteado. Así que ahora este personaje me pertenece. Explicaré lo que es eso enseguida. Algunos personajes, solamente los monstruos, van a tener algún símbolo de copyright. Es una mecánica nueva que no pude llegar a mostrar cuando vimos el mundo de los objetos. ¡Ah! Este perro alado no estaba aquí. Esto es otra cosa del mundo de los objetos. Básicamente, lo explico. He tenido que ir mucho al mundo de los objetos, entre otras cosas, para conseguir esto. Volví a iniciar la partida desde el mundo de Axel. O sea que técnicamente en esta partida guardada nunca hemos matado al semijefe. Para iniciar de nuevo, para que cuando consiguiera el scroll fuera legendario. ¿Por qué tiene que ser legendario? Porque el scroll tiene que tener más de nivel. Pensaba que era 160. En realidad era 140. Pero bueno, los tengo subidos un par de nivel. Básicamente, he tenido que hacer muchísimo mundo de los objetos. He ido al mundo de los objetos, llegado al nivel 100 del mundo de los objetos del scroll de Magicambio. reiniciar múltiples veces hasta que el jefe del nivel 100 tiene. Porque el jefe del nivel 100, el dios de los objetos, el item God, siempre tiene el mismo objeto al que has entrado. O el objeto superior, si lo haces bien, depende de qué objeto. Si no hay mayor objeto, no. O el objeto de nivel superior equipado. Lo que pasa es que no garantiza nada que sea legendario. Así que tienes que hacer, un Gen Z exit en el piso 99, guardar, vuelves a entrar al objeto, piso 100. ¿Tienes el objeto legendario? No, volverá a salir. Vuelve, y así. Y bueno, también tuve que conseguirle, también tuve que conseguir el primer, porque claro, tuve que reiniciar la partida porque el primer scroll no fue legendario ya para empezar. Tuve que guardar también antes del piso en el que teníamos que ir al juzgado ese e intentar una y otra 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 vez y posiblemente me haya quedado corto hasta que me dieron el primer legendario. Luego es más fácil conseguir los legendarios porque ya digo, llegar al nivel 99, salir, guardar, volver a entrar, reintentar, 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 pero es más fácil que tenga equipado el dios de los objetos, el legendario, o por lo menos youtube más, lo hice más fácil, pero vamos, a ver... Ante la duda de... no es para medir el chat, por favor, con lo mismo todo el rato, pero ante la duda de si force, ¿vas a jugar este juego en el futuro? La respuesta generalmente es no, porque si hay algún juego que me interesa ya lo jugaré, si no me interesa no lo jugaré, básicamente eso es todo, así que eso, ya, ok. Y de todas formas también es un poquito falta de respeto. ¡Oye, jugarás! Oye, ¿podría jugar? Es pequeña la diferencia, pero importante, o sea, sí que hay diferencia. Ok, no sé por dónde estaba. Conseguir muchos scrolls de magicambios. Realmente, tengo estos dos y tengo otro equipado en el perro, porque estuve haciendo pruebas, pero este magicambio solamente conseguí que subiera a nivel 134. El objeto tiene 100 pisos. Cuando subes un piso, te suben un nivel al objeto. En estos scrolls, básicamente funciona... El scroll de magicambio, creo que ya lo expliqué, pero lo vuelvo a repetir, funciona que cuando un enemigo hace magicambio, o sea, cuando un monstruo hace magicambio con un aliado, gana las estadísticas. Un porcentaje de las estadísticas del arma, más sus estadísticas aparte. ¿Vale? Cuanto más nivel tenga el scroll, más son las estadísticas que consigues del arma. Cuando llega a nivel 140, es 100%. Esta me quedé un poco corto, pero es que para subir el objeto de nivel, son 100 pisos. Cada piso te garantiza subir de nivel una vez, luego matar al jefe que hay cada 10 pisos te sube otro nivel al arma, luego eventos aleatorios, y el problema es ese, que son eventos aleatorios, como salas aleatorias, como que aparezca un objeto que es una esfera y cogerla... Eventos aleatorios hacen que el objeto pueda subir más de nivel. Dentro de unos live streams veremos cómo hacer un objeto perfecto de nivel 200 con las mejores estadísticas posibles, pero bueno... Nivel 200 es el máximo nivel que puede tener un objeto, aún así, aún se puede hacer que gane un poquito más de estadísticas y todo eso. Vale. Eso es todo. Tengo tres, luego el resto ya los tengo normales porque... Aparecen también en el mundo de los objetos. La única forma de conseguir el Magicambio este legendario no es solamente como lo hicimos. También en el mundo de los objetos aparecen los piratas. ¿Os acordáis? Uno de los piratas se llama Piratas de los Animales, que tienen también scroll de Magicambio. De hecho, debo tener alguno robado de ellos por aquí. Lo que me faltan ahora son manos. Me he quedado sin manos de robar en el mundo de los objetos, pero bueno... Para eso es importante tener... Ah, bueno. Y también tengo bastantes móviles y crímenes. Otra cosa que hay que explicar. ¡Tenemos crímenes! De hecho, he tenido que hacer... ¿Cuánto llevamos del bingo, pirata? Me faltan cuatro piratas, me parece. Lo tengo por aquí apuntado. Estos son los piratas que tengo. Y ahora explicaré cómo intentar farmear de forma un poco eficiente a los piratas. Pero eso va ahora enseguida. Lo primero es lo primero. No, no. Bastante bien, pero he hecho mucho mundo de los objetos. He hecho mucho mundo de los objetos. Tengo tres. Scroll de Magicambio es a nivel 100. También, por cierto, lo que estoy más orgulloso es que el último pirata del todo lo tengo de su objeto. Tengo el mapa del tesoro del pirata Z. Y el pirata Z no es sencillo. Los piratas escalan más que los enemigos normales de un objeto. Consejo. Si queréis farmear piratas, iros a objetos lo más bajos posibles. ¿He farmeado piratas en un móvil? Porque son uno de los objetos con menos nivel que pueden tener los piratas. Los piratas Z en plan Dragon Ball Z. Es un Majin. He montado en una nube. Ahí está la coña. Es en plan Goku. La primera vez estaba subiendo uno de los objetos de estos criminales. Un aviso de estos para los... Porque, claro, por farmear los avisos, ¿vale? Y el pirata Z me salió muy tarde. Me salió en los pisos noventa y pico. Y tenía como nueve mil no sé cuánto de nivel. Y dije, no, hasta aquí hasta aquí me quedo. Pero luego me metí un objeto de nivel más bajo. Y... Hay un truco. El otro día intenté hacer esto. Transferir los residentes. ¿Dónde está? Dios, tengo demasiados objetos. Aquí no limpio el inventario. En la otra partida sé que limpio el inventario y como si no. Tengo demasiada basura. ¿Dónde están los objetos estos? ¡Aaah! Antes que las armas. Vale. Los avisos. Los avisos pueden ser legendarios o raros porque depende del piso en el que está el... el crimen. ¿Vale? La sala del crimen. Pues tiene que tener el objeto a cierto nivel para que puedas llegar a ese piso. Entonces si hay uno en el piso sesenta y pico tiene que ser legendario el objeto. De hecho creo que el máximo piso es piso sesenta y algo en lo que pueden estar los objetos. Pero ahí está la coña. No tengo ahora mismo ningún ejemplo. Vamos a acertar crímenes aleatorios. Necesito algún crimen a lo mejor que tenga más nivel. A ver si... Darme medio segundo. Vale. Transferir residentes. Tenemos aquí un... Una sala en el piso. Estoy justo delante. Vale. Aquí el bailiff ¿Vale? Está el... El carcelero está en el piso número seis. Aquí está en el piso cincuenta y ocho. ¿Vale? Lo que yo intenté el otro diez es hacer esto. Bueno, pues combino muevo el inocente al uno al otro. Pero solamente puede haber un carcelero en cada objeto. Pero si recordamos y no lo recordé el otro día luego sí fuera de cámara dije ah, tiene sentido. Cuando completas debo tener alguno completado por aquí cuando completas cuando vas al cuando vas al juicio el carcelero desaparece. El inocente desaparece del objeto y siempre me paso un puñado. ¿Ves? Estos no tienen nada. No tienen carcelero no tienen nada. También podría ser porque lo he transferido ya que como están están en amarillo se pueden transferir pero no. Desaparecen del objeto. Lo cual quiere decir que puedes farmear puedes coger ahí estoy un puñado de citas de estas de juicio coges una que está en el piso del uno al diez y lo transfieres al objeto. Te metes a ese objeto o un objeto de nivel bajo porque a la vez entonces farmeas piratas ¿vale? Cuanto más bajo tenga el nivel objeto mejor. Si intento ir al objeto este los residentes tienen nivel 4 que creo que es lo mejor o lo segundo mejor que pueden tener. Si te vas a un objeto más tocho pues los enemigos tienen nivel 127 y cada vez van a subir más y los piratas encima están varios exponencialmente por arriba. ¿Vale? Así que si vais a farmear piratas y crímenes objetos de nivel más bajo posible. Ahora que sean legendarios porque así puedes hacer hasta piso 60 básicamente coges un inocente del piso que esté en el piso del uno al diez por ejemplo nivel 6 lo transfieres te metes al objeto te pones a subir el objeto llegas al piso 6 haces el juicio llegas al piso 10 en el piso 10 puedes salir automáticamente además si derrotas al jefe farmeas exits y necesitarás muchos eventualmente cuando quieras hacer un objeto bueno de verdad que es mi plan más tarde aún tengo que farmear bastante más si quiero hacer objetos buenos buenos de verdad porque necesito más gent y exit esto no son suficientes de hecho tengo más y aún así no son suficientes posiblemente hacen falta muchos sales en el piso 10 transfieres de otro crimen distinto al mismo objeto vuelves a entrar vuelves a hacer los crímenes de nuevo llevando una torre para que los crímenes se repartan entre nueve personas a la vez de esa forma ya digo estoy repartiendo crímenes a varias personas a la vez y por qué estoy haciendo esto estoy explicando esto cuando queremos hacer un final alternativo final malo esto hacerlo por accidente tiene que ser imposible yo creo necesitas que Adele tenga mínimo 10 crímenes tengo más los crímenes son buenos son más experiencia más maná al matar enemigos pagas menos en las tiendas te dan más dinero por las ventas en las tiendas aunque eso es irrelevante la verdad y hay más posibilidades de que pasen tus peticiones en la asamblea oscura lo cual es importante porque esos números ahora son mejores que lo que eran cuanto más crímenes mejor Adele tiene ahora mismo 52 crímenes que se ve encima de su nombre pero por si acaso se puede ver en el estado perdón récord criminal estoy encima de nuevo el récord criminal lo pone ahí ¿vale? eso es importante porque en el gráfico encima de la cabeza de Adele solamente pueden aparecer como máximo 99 sin embargo en secreto en este menú puedes llegar a tener 300 lo cual quiere decir un 300% extra de experiencia y ahí está la coña si recordáis en Disgaea 1 y en todo el resto de Disgaeas del universo he estado también farmeando inocentes ya que estaba había un inocente que se llamaba Statistician que lo que hacía es ganar más experiencia y era súper importante porque ganas más experiencia más rápido aquí no aquí la única cosa que hay es Crímenes y es el único juego en el que lo hay en el resto de Disgaeas se deshacen de los Crímenes se deshacen de porque es que es redundante un poco y es muy cansino de hacer extremadamente cansino de hacer y digamos que he tenido que farmear muchos objetos para eso y muchas cosas y mucho mundo de los objetos básicamente para nada también el otro requisito para hacer el final malo es y por esto digo que tiene que ser es imposible hacerlo por accidente tienes que haber matado con Adele específicamente por cierto mínimo a 50 aliados en Disgaea 1 sacar el final malo era muy fácil el final regular era muy fácil porque con que mates por accidente un aliado matar a un aliado es posible a 2 3 5 10 matar a 50 por accidente naaa esto hay que hacerlo a posta pero bueno he farmeado muchos piratas he farmeado crímenes he farmeado sobre todo los scroll de magicambio también de hecho he farmeado la pesa la pesa del magicambio sirve para que cuando magicambias a un aliado a un monstruo por ejemplo un ejemplo bueno es la la empusa la la sucubo la sucubo tiene inteligencia lo que más pero se transforma en una lanza por lo tanto se beneficia del ataque cuando se magicambia si tiene equipada la pesa la estadística prevalente suya que en este caso es ataque no inteligencia he mentido pero si hubiera sido inteligencia le subirían al arma el mismo nivel de inteligencia y de ataque para que el nivel máximo esté en lo que beneficia a su arma pero yo que dios estás reiniciado sin subir de nivel todavía no pasa nada pero bueno eso vamos que preferís ver primero bueno vamos a hablar del mundo de los objetos y vamos a mostrar otra cosa entonces esto de aquí lo he desbloqueado con una petición de la sala de esta de de la asamblea oscura después de que me aparezca una sala aleatoria en el mundo de los objetos si recordáis los portales verdes los portales verdes son salas aleatorias pueden ocurrir varias cosas creo que nos apareció una tienda que no valía para nada puede salir esto que lo que sirve es para te sale una vez hablas con él y luego puedes hacer que aparezca aquí en el mapa cuando quieras sirve para cambiar el color a cualquier aliado algún color de una clase existente antigua por ejemplo señor existente quieres ser el color de una clase antigua aunque seas esta clase cuesta bastante dinero pero es irrelevante tengo bastante dinero pues ahora eres azul ya está para eso sirve no sirve para otra cosa bien que más el copyright y esto solamente se puede hacer para monstruos si os fijáis Koromaru aunque está recién reiniciado porque estuve reiniciando a la gente también para desbloquear nuevas clases y todo el rollo ah por cierto ahora lo explicaré pero bueno no tiene copyright tú no tienes copyright pero tú sí que tienes copyright ¿por qué? porque también hay otra sala aleatoria que es un poquito rara pero he tenido algo de suerte y me ha salido varias veces gracias a Dios en la que un personaje que ya veremos puede modificar a un monstruo y se desbloquea una cosa que se conoce como Magicambio 2 aunque no se llama Magicambio 2 porque realmente se sigue llamando Magicambio pero vamos a mostrarlo porque es interesante entremos en una partida cualquiera digamos esta que he repetido unas cuantas veces sobre todo para asesinar aliados y conseguir móviles aunque hay un montón de móviles en el mundo de los objetos hay una tienda de móviles y hay farm a móviles a cholón y van a hacer falta entonces por ejemplo vamos a decir ¿quién tiene copyright aquí? no sé por qué es un símbolo de copyright pero es un símbolo de copyright ¿qué más da? ¡oh! la empusa vale podemos hacer esto esta es una combinación que puede ser entretenida vale Etna tiene un arma bastante mala entonces no voy a poder demostrar mucho pero fijaros ninguno de los dos tiene mucho nivel si hacemos magicambio ahora ¿vale? bajamos de estadísticas en lugar de tener 4000 de ataque tendríamos 3600 de ataque puedo demostrar también que con nivel 140 en el scroll de magicambio o más me va a subir estadísticas porque como tiene inocentes sube estadísticas bueno no importa ahora sigue bajando ¿por qué? ya sé por qué por los ¿por qué? no no puede varios 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 scroll no funcionan solamente funciona uno estoy pensando porque sí que he bajado las estadísticas cuando deberían subir literalmente un scroll de magicambio de nivel 140 o más es 100% de las estadísticas del arma más las estadísticas del monstruo vale más un porcentaje de las estadísticas del monstruo porque de todas formas no es el 100% de las estadísticas del monstruo las que le das al magicambiar estoy pensando hay una forma de que bajemos estadísticas aún así que es si tuviera un inocente en la aquí que se llama etnalover pero no lo tengo pensaba que si lo tenía por cierto en alguna otra cosa seguro que lo tengo no no importa pero van a ser por los inocentes ya que cuando haces un magicambio se pierden los inocentes 33 gladiadores son suficientes para que no subamos estadísticas suficientes ¿en serio? aunque tengas nivel 1 técnicamente deberíamos subir ligeramente el daño del arma y no tenemos lover se pierden los inocentes debe ser eso el pequeño la pequeña diferencia pero bueno no es eso lo que quería mostrar vamos a hacer un magicambio como toda la vida luego ya veré por qué las estadísticas no están subiendo pero bueno también haber subido al enemigo de nivel hubiera estado mejor normalmente no se podría hacer esto pero como tenemos al aliado modificado que ni siquiera tendrías que ser una empusa pero luego te cambiaré otra vez estoy desbloqueando clase se puede hacer esto el magicambio 2 y solamente existe el magicambio 2 en Disgaea 2 no existe en ningún otro juego de hecho solamente existe en Disgaea 2 Dark Hero Days la versión de PSP y la versión de PC claro porque es un añadido que metieron después de hecho no existe el magicambio en Disgaea 2 normal así que qué estoy diciendo pero se fusiona con el arma lo único que este magicambio no altera las estadísticas del arma el arma sigue teniendo las mismas estadísticas que por cierto son creo que realmente resolverme una duda no se supone que el arma de no se supone que el arma antes tenía 360 de ataque 377 es más porque las estadísticas se supone que eran menos todos locos da igual lo importante es que aprendemos la habilidad pasiva de el segundo personaje a un problema reduce en uno el tiempo de magicambio antes teníamos dos turnos de magicambio ahora tenemos un turno de magicambio solamente pero nos permite hacer esto ey de qué me suenan estas habilidades estas habilidades si os fijáis pone debajo magicambio ataque estas son las habilidades de la lanza de magicambio vale pero estas son las habilidades normales de la sucubo qué quiere decir eso que ahora etna mágicamente aunque solamente durante un turno por desgracia puede hacer vamos a hacer ataque culetada puede hacer los ataques del segundo monstruo has probado diga rpg está gratis en pc estoy farmeando mientras estoy farmeando también está en móvil pero sí se pueden utilizar las habilidades que más tenemos algún otro interesante con copyright oh este es entretenido vale maravilloso vamos a hacer una combinación puños ni siquiera voy a hacer el magicambio bien no importa de fuego lanzamos el puño al aire y ahora podemos hacer uh esta es bonita siempre se me olvida que debería no mover antes de las cosas podemos hacer habilidades del monstruo de fuego siendo no un monstruo de fuego y hay combinaciones que son interesantes lo que pasa es que aquí no tengo tampoco muchos personajes con el copyright para mostrarlas pero no será un problema luego veremos muchas animaciones de estas ya veréis tiene que haber algo que otro tenía otro más ¿no? con copyright eh mierda monstruos 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 que las ah el pistolitas fantástico vamos a hacer espada pistola es lo típico ¿quién? ¿dónde están tú? eres la que usas espadas al revés al revés el orden es importante primero el que no tiene copyright y decías que el semijefe será considerado monstruo efectivamente hasta ahí es donde quiero llegar aunque el semijefe tiene un pequeño problemilla que ya mostraremos no sé no sé si esta es la combinación a lo mejor más acertada pero que importa ah no mierda creo que lo he liado el segundo el bicho del rifle lo había acababa de reiniciar a que si por lo tanto tiene nivel 1 por lo tanto no ha aprendido sus habilidades por lo tanto no puedo utilizarlas uy que fallo bueno no pasa nada una gran ventaja por cierto del magicambio 2 es que cuando un personaje está con un magicambio no es que se divida la experiencia que ganan 50% para cada uno el personaje principal gana el 100% el magicambio gana el 100% el segundo magicambio gana otro 100% de la experiencia además si os fijáis no he puesto crímenes a ningún monstruo los crímenes del humano se pasan a los monstruos también en la experiencia que ganan y esa es la cosa se pueden farmear se pueden subir de nivel a 3 personajes a la vez por eso los monstruos en este juego dije que eran tan increíblemente importantes vamos a hacer esta habilidad por ejemplo y ya está lo malo es que solamente puedo sacar a 3 personas con tanto magicambio no creo que tenía un hueco más nada no importa y se van a perder todos los magicambios en el turno siguiente pero vea la forma óptima de farmear como ya digo va a ser mucho magicambio y ya veréis que los monstruos van a subir de nivel más rápido que los humanos porque van a estar siempre participando en las peleas a base de múltiples magicambios sobre todo en las de farmeo dicho esto y mostrado eso vamos a ver el final esta vez sí lo debería tener justo desbloqueado pero bueno 10 crímenes mínimo 50 aliados matados por Adel y cuando vas al castillo de Zenon creo que no me ha dejado nada más por decir de las cosas que hemos hecho fuera de cámara es un poco mentira pero bueno sí he hecho más cosas fuera de cámara que ya mostraré vamos creo que tengo todas las animaciones activadas veámoslas por qué no el principio del final realmente es igual pero lo de después cambia Geomancer no cuesta como monstruo Geomancer es un humano esto es sois los últimos parece parece que está listo para echarse una siesta no me acordaba los los viejos sois todos iguales no tenéis estamina y luego las chicas tenemos que buscar nuestra forma de entretenernos sí parece que el show de noticias aburrido de Axel ha sido útil después de todo esto es lo mismo por qué lo estoy repitiendo lo voy a hacer qué más da humanos alterados realmente creéis que podéis derrotarme a mí al Overlord Zenon no lo sé pero estoy seguro de que podemos derrotar a uno falso o dos excepto que no es falso excepto que sí es falso pero no por el motivo que creéis vosotros cállate Adel os estoy volviendo arrogantes porque creéis que mi poder se está desvaneciendo vamos a ver el final malo o el muy malo sí pero no lo sabes siempre que haya humanos en el mundo mi poder es ilimitado uuuh 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 adelante una vez que controles una vez que conviertas a los humanos en monstruos no tendrás forma de controlarlos pequeño problema a quién le importa una vez que recuperes a la princesa no tendré más utilidad para este mundo solo tengo que encontrar otro mundo humano al que conquistar pero no tendrás que preocuparte por eso porque ya estaréis muertos por cierto los dos hermanos de adele técnicamente son monstruos también se puede hacer magicambio 2 con ellos pero claro no los he modificado también con tink pero no usamos a tink aunque tiene alguna animación que me gustaría ver como es un humano haciendo sus animaciones porque son extrañas de hecho tink tiene algunas animaciones interesantes que no he mostrado porque me he negado a utilizar a tink puede que algún día pero también puede que no adele siento que voy a desmayar tink se convierte en lanza la hermana se convierte en una pistola pero el hermano no me acuerdo palo de mago tal vez quien sabe tarot hanaco sujetarse uno al otro rápido abel tenemos que detenerle son varios mundos humanos se supone si no claro seguro porque estaba el mundo humano que fuimos en el disgaea 1 que se supone que es el mundo humano normal puede y este es otro mundo humano que jefe más feo vamos a matarle Fubuki tengo que volver viva pero antes pero ahora tengo que vengar a mi clan no estoy intentando salvar al mundo solo quiero proteger a mi familia lo que tú digas no perderé contra ti es casi imposible que perdamos contra él estoy seguro que me quedo quieto y me quita cero bueno a lo mejor cero no pero a lo mejor necesito hacerme el carrito un poco con 3 lanzamientos será suficiente vamos a darnos un poco de prisa este combate no es lo que hemos venido a ver esto es lo mismo que ya hicimos en el final bueno con que me falta espero que no me lo puedo creer un segundo menos mal que tú corres un puño acércame un poco que me falta un poquito así Vulcan Blaze siempre queda bonito siempre queda interesante vamos para allá pero debería morirse interrogación no no se va a morir de una ¿cuánta viva tenía? me podía fijaos 4300 no es suficiente aún vas a aguantar ok no vamos todos a por él aunque ya digo no es que me vaya a matar él a mí mierda está justo obstruido más Vulcan Blaze oye podría haber hecho algún magicambio para darnos un poquito más de fuerza ya que tengo esa opción ahora corrégete las pelas aún así no es la que vamos a correr en el futuro cercano me temo justo estás a distancia de calle hablas maravilloso pensaba que te matábamos de menos no estaba calculando no llego no llego ok luego la polilla corre más que la ladrona ya lo sé pero la polilla no puede coger a la gente en volandas aunque la tengo subida de nivel porque la he utilizado mucho para el mundo de los objetos se me ha olvidado consejo para el mundo de los objetos no es el momento más adecuado 1 polilla eso ya lo dijimos 2 ángel dicho eso también porque los ángeles pueden atravesar objetos también y pueden coger cosas lo cual es una gran ventaja necesito un ángel voy a tener que sortear quién va a ser ángel entre powerplay y gsql como se quiera pronunciar que seguro que no es así quién está hoy en el live stream y quién prefiere ser un ángel porque necesito un ángel que vaya a puños para optimizar las cosas en el mundo de los objetos al cual todavía tendremos que ir bastantes bastantes veces terminemos con un divertido que siempre mola si no está ninguno a lo mejor lo he hecho a suertes pero no voy a poder ser fiel a todas las clases que quería ser porque necesito ya digo un ángel que vaya a puños me gustaría que fuera ángel la curandera porque tiene también bufos me gustaría que fuera ángel el tío de puños porque ya sabe utilizar los puños es que los puños tienen muchos ataques que mueven al enemigo y eso va a ser importante bueno jefe está visto luego lo recordaré yo no tengo ningún personaje asignado ah es que hay que pagar con ellos por ellos con sardinas o que te crees que son gratis los personajes los humanos alterados no se supone que deberían tener tanto poder y de hecho tenía menos del que pensaba no sé por qué chico eres realmente un humano puede por supuesto que lo soy pero no mostraré mis orejas no por nada subestimas la voluntad y la determinación del espíritu humano aunque técnicamente si tus padres eran humanos cuando eso de alguna manera tú eres técnicamente humano pero no pero sí da igual recibes tu poder de los humanos pero aún así no sabes lo poderosos que realmente son que somos somos no te incluyas a lo mejor en ese grupo chico es demasiado pronto para hablar de victoria la auténtica batalla comienza ahora aún así vas a perder deja de chupar a los críos por dios eso es raro me duele la cabeza adele duele muere que mala risa tienes macho necesitamos mejores overlords con mejores risas aquí pero pronto ¿estás bien? ¿estás bien? ¿idiotas quieres morir? princesa vuelve conmigo y les perdonaré la vida tú eres mía un gentil trofeo que observar o que admirar lo que sea que te diga no te creas ni una palabra de ello pero si no todo el mundo morirá ¿qué opción tengo? ten un soliloquio interior que te diga oye ¿te gustaría tener poder? ¿deseas poder? ¿qué es esto? esa llama oscura que arde dentro de mi corazón si deseas poder sígueme de nuevo mi conciencia se está desvaneciendo contéstame ¿deseas poder? poder que sí ¿por qué no? aunque ya no la estoy usando pero sí sí quiero poder el poder para salvar a todo el mundo o algo parecido vamos a salvar a poquita gente en estos finales creo pero da igual no romperás el sello Rosaline realmente todo este final también es igual que el final bueno excepto por el final final del todo o sea que esto ya lo hemos vivido también ¿por qué me despiertas de mi pacífico sueño? he viajado hasta el límite de la realidad básicamente para escapar del deprameamiento de sangre y aún así todavía me busca incluso aquí soy un ser de soledad mi despertar será tu cama su tú sí tú este de muerte no es como pasarse el juego por segunda vez es que hay que pasarse el juego entero una segunda vez para llegar a este final sobre todo porque vinimos del modo Axel así que he tenido que pasarme todos los niveles de nuevo y después de este final todos los niveles de nuevo otra vez qué divertido aún así no ha sido lo peor lo peor el mundo de los objetos y el farmeo de niveles pero bueno ya lo veremos soy un ser de soledad mi despertar es tú vas a morir mucho y eso ya lo he dicho antes ok por fin por fin te has despertado Overlord Zenon ajajá como Overlord Zenon cuántos Overlord Zenons hay gracias a ti recuerdo quién soy oh oh ya veo que tus que los recuerdos de tu pasado por fin de tu vida pasada han vuelto así que también deberías acordarte de mí pero nunca diremos tu nombre porque no te mereces tener nombre desde que perdí contra ti no ha pasado ni un solo día en el que no pensará en vengarme pero por supuesto eras demasiado poderosa no tenía ninguna posibilidad de derrotarte en un enfrentamiento directo no farmeaste suficiente pero entonces tú solucionaste el problema por mí cuando viniste aquí a reencarnarte y escapar de tu violenta existencia la otra vez no me fijé bien pero aquí lo dice directamente te busqué te secuestré te atrape en una mansión y te crié con mi propia hija lo cual quiere decir que se reencarnó y este la secuestró o sea se reencarnó como miembro del clan ese aunque siguen sin explicarlo del todo mi suposición es eso que se reencarnó como un miembro del clan este de la nieve como se quiera llamar literalmente clan de la nieve o algo así y entonces lo secuestró si no tal vez de ahí la explicación de lo de Fubuki y la otra Yukimaru había olvidado el nombre o eso quiero suponer para mantenerte atrapado una vida de insignificancia esa era mi venganza el conocimiento de que me admirabas como tu propio padre validaba mi superioridad mejor pero aún así regular solo y ¿de qué va esta lección de historia que el espectador no lo sabía? ¿qué? no tengo ningún interés en tu inútil búsqueda de venganza idiota sin nombre literal si has terminado de contar tu historia adelante y muérete que todavía me menosprecias me subestimas una de dos todo lo que queda es destruirte entonces mi satisfacción estará completa muy dramático todo muere y eso ataque autodestrucción no es muy efectivo soy un ser de soledad para mí todo es un enemigo de nuevo esto sigue siendo igual que al final bueno imposible muerte de una vez pesado que eres muy pesado ¿se ha acabado ya? ¿se ha acabado ya? ¿se ha acabado ya? no no idiota tú también eres mi enemigo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dices eso? cuando dije que es el final malo más bien quiero decir soy un ser de soledad para mí todo es un enemigo Odo Odo entonces yo debo ser tu enemigo soy un ser de soledad tú eres mi enemigo hijo del pecado hijo del pecado es el final decepcionante porque eso es to eso es to eso es todo amigos falta escena lo siento profe no lo hicimos este final no vale para nada vale para que te den un logro que evidentemente ya tengo así que no se va a mostrar pero ¿queréis ver los créditos otra vez? no ay que lástima no tenemos más remedio esperaba más el final malo el malo malo el malo de verdad es el que sí que tiene tiene más fuste pero os dejaremos con la incógnita porque muchos créditos y música tristona que imagino que desbloquearemos una vez que porque cuando escuchas la música una vez se te desbloquea para que puedas utilizar en el mundo los objetos lo cual es interesante si no has jugado nunca ningún disgaea quieres empezar en PC ¿cuál recomiendas? a ver el disgaea 1 es el principio es el que la historia me gusta más porque el mundo lo desarrollan mejor digamos te introducen a las mecánicas a las cosas y al mundo los prinis luna roja cómo funcionan más o menos algunas de las cosas de esas y luego el postgame es más o menos rápido aunque tiene poquitas cosas o sea aunque no tiene muchas cosas de mucha accesibilidad disgaea 5 sin embargo la historia es precuela así que no hace falta saber realmente la historia de ningún disgaea para jugarlo la historia me parece más floja no sé cómo la compararía con el disgaea 2 porque tampoco me gusta mucho la historia del disgaea 2 porque se lo toman un poco en serio pero es que el protagonista del disgaea 5 es muy soso lo cual es irónico porque le gusta preparar comida pero vamos no tiene un gramo de sal en la sangre pero es el más accesible y el que tiene el postgame más largo el que tiene las mecánicas más avanzadas el 4 no está mal también para empezar sobre todo la versión de PC que le meten muchas cosas así que no está mal no está mal tampoco disgaea 1 4 5 no empezaría con disgaea 2 porque disgaea 2 tiene mucho contenido que hacer postgame y no es el más accesible de todos mola que tiene es el único juego que tiene el magicambio 2 pero tiene el problema de que a no ser que aproveches exploits y cosas es durillo ahora disgaea 1 es el que tiene el comienzo del juego más duro porque no hay mucho sitio bueno para farmear así fácil disgaea 2 tiene la suerte de que llegas al capítulo 4 pronto en capítulo 4 puedes farmear todo lo que quieras y ya está pero en disgaea 1 es un poquito más difícil farmear al principio al final no pero al principio sí a del tampoco tiene mucho fuste lo sé por eso digo no sé no me gusta mucho el protagonista del 2 no me gusta mucho el protagonista del 5 los ayudantes mejor los del 5 que los del 2 la verdad en mi opinión o sea el resto de gente que no es el protagonista principal y sobre todo que en el 5 hay muchísimas más cosas que hacer mucho de todo el 5 es muy bueno cuando lleguemos a ver uno de estos años ya lo veremos supongo pero la historia no va a ser la parte importante la historia de los disgaea nunca es la parte importante siempre está bien hacen los chistes tienen las gracias pero las mecánicas del juego no es donde van a estar la chicha siempre está después pero bueno el 5 fue el primero que sacaron para play 4 y se nota porque le metieron muchas cosas tiene de todo pero bueno por fin hemos visto una canción a cámara lenta sin imágenes ni nada ok ¿quieres guardar la partida guardada? no para iniciar un nuevo ciclo no porque ya lo he hecho sino como voy a poder hacer el final malo malo de verdad notaréis la pequeña diferencia en el número de horas notaréis la pequeña diferencia en el nivel y en el inventario y en todo el nivel de todo el mundo sobre todo los mousos porque ahora sí que he estado haciendo más magicambio además he tenido bastante suerte en el mundo de los objetos suerte copyright 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 eso es bueno follicle no follicle está todavía sin mancillar incluso un printy porque por qué no por si acaso queremos ver alguna animación de printys tengo para hacer muchísimo magicambio 2 eso también ayuda para subir de nivel a los monstruos más fácil y todo el rollo me ha salido bastante esa sala secreta cuando en la primera partida guardada me salió muy poquito ahora de repente me empezó a salir 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 y digo joder vaya qué diferencia vale mucho farmeo muchísimo farmeo bueno de nuevo igual que en el modo axel ya explicaré qué es esto de la cueva de los desafíos porque explicaré la cueva de los desafíos cuando explique cómo subir de nivel de forma más eficiente pero es que para decir cómo subir de nivel esto será el próximo día lo podía haber dicho antes pero lo diré el próximo día ya que también hay un objeto en esta cueva de los desafíos bastante buena generalmente una norma general en todos los diga es subir rápido de nivel cueva de los desafíos siempre 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 casi siempre en este juego no cambia si quieres subir de nivel rápido cueva de los desafíos eh mira salto más en el mapa del mundo no me acordaba porque he subido de nivel he subido de nivel a 2500 pero es que incluso otra gente está con bastante nivel también me he equipado los objetos legendarios y todo el rollo eventualmente si lo recordáis incluso he subido un poco de nivel también estos objetos porque el final malo malo es complicado digamos que tiene un requisito interesante lo primero los requisitos es volverse a pasar todos los niveles de la historia otra vez que divertido excepto el último claro por tercera vez y bueno 99 crímenes o más te pedían 10 solamente para el neutral o para el medio malo 99 crímenes o más que en realidad es mentira porque tenemos estoy delante 134 cuanto más mejor cuanto más crímenes más rápido subes de nivel así que más crímenes más mejor siempre y también tienes que haber matado a 99 aliados perdón eso está para allá tienes que haber matado a 99 aliados o más incluido con Adel 99 aliados o más con Adel la cuenta se reinicia una vez que vuelves a iniciar partida o sea que si mataste a 50 en la partida anterior tienes que matar otros 99 más además de esos divertido también y entre ellos tienes que haber matado a Rosaline con Adel importante tienes que hacer 99 o sea en realidad he tenido que hacer más de 150 muertes aliadas para los dos finales y el final intermedio vale nada más que para que te den un logro no vale para otra cosa no vale para nada ese final es de relleno es relleno pero bueno fuera de cámara ah bueno importante tengo aquí cosas preparadas tengo aquí mi scroll de magicambio porque voy a necesitar hacer magicambio también tengo mira estos son los magicambios que les robé a los enemigos esos que están sin subir pero bueno no son legendarios da igual tengo la pesa no sé si la llegaré a utilizar solamente creo que me quedan dos manos en toda esta partida guardada por favor ah bueno queréis ver una cosa divertida dejarme que llegue hasta ahí vale queréis saber cuántos móviles tengo espera ahora y estos son crímenes que todavía no he entregado o que no he vendido tengo los tengo el inventario lleno de una cantidad de mierda que es increíble pero bueno he subido varios objetos ah este es el móvil más importante de la historia en este móvil fue donde subí los crímenes del personal así que eso no tengo que venderlo por accidente porque tengo unos cuantos inocentes que luego ya hablaremos de inocentes y de mejorar al máximo un objeto otro día el próximo día será desbloquear personajes y hacer cosas divertidas hoy cosas no tan divertidas finales veamos el final otra vez pero esta vez entero esta parte del principio es exactamente igual exactamente igual no cambia nada ah bueno tengo que queréis ver a la super polilla para que la utiliza en el mundo de los objetos puede correr hacia donde quiera prácticamente todavía le puedo subir más la velocidad pero es que la velocidad será importante vamos a hacer a del también tiene bastante movimiento ahora a la mayoría de personajes que he podido le he puesto más movilidad más contraataque a los monstruos les he puesto más turnos de magicambio el caso es que bueno este jefe sigue teniendo nivel 90 no le importa absolutamente a nadie vamos a activar esto porque me gusta que se vean las animaciones y necesito un pequeño empuje pero bueno Adela ahora mismo está bastante mamadísimo o sea fijaos las estadísticas 180.000 de ataque está bien ¿cómo haces para conectar mando al PC? pues con un USB también se puede conectar por Bluetooth pero por Bluetooth creo que me daba algún problema aunque por cable la verdad es que también me da problemas siempre se me desconecta cada 2x3 macho el cable de la Play un poco regular por USB no sé por el mismo USB que cargas el mando cuando tienes en la Play Steam debería reconocerlo por defecto otros programas a lo mejor necesitas algo intermedio no lo sé ah pero tenemos nueva habilidad vamos a verla Big Bang es una habilidad muy importante para farmear creerme porque tiene justo de rango 3x3 eso es importante puedes matar a todo un grupo de enemigos de una y eso es bueno así que he usado mucho esta habilidad jefe muerto pasemos a otra cosa ahora sí vamos a ver el final de verdad spoiler el principio de la parte del final sigue siendo igual humanos alterados seguro que eres humano puede ok me parece todo muy interesante resumen rápido hasta que llegamos a la parte que de verdad cambian las cosas en realidad este no era mi auténtica forma tengo más transformaciones te lo has creído quieres ver cómo lanzo un rayo láser pues creo que sí ah no me duele la cabeza tómate un termargin por favor no me vengas así al combate a ver a ver te ha costado tu hora mira que bonito de nuevo esto sigue siendo igual me muero mucho creo oh no qué puedo hacer a lo mejor debería hablar para mí misma un rato espera por favor ahora es cuando apaga las luces eso es deseas poder sí pero dame mucho lo que yo digo que pero que me den mucho pero se te va a poner la piel un poco pálida y los ojos como de no haber dormido tampoco no pasa nada dame poder sí quiero poder etc vas a romper el sello oh no era inevitable que querías tú eres zenon no yo soy zenon jajajajaja tampoco tiene buena risa sí 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 por favor estaba echándome la siesta me habéis despertado vais a pagar por ello mucho muy fuerte todos somos zenon no puedo saltarme el vídeo porque si no me salto la escena extra nueva por cierto nadie sabe cómo se llama el tío de abajo a nadie le importa en los créditos tiene algún nombre ese tío contra quien toda la historia ha sido enfrentarnos a este tío este tío importaba menos que nada por dios ni siquiera sabemos su nombre por favor ahora suerte ha tenido que tiene justo el mismo color de pelo que rozalín para pasar por su padre todas las casualidades explota explota me expló explota explota mi cora ahí estamos creo creo que en los créditos debe poner falso zenon estoy casi seguro no tiene nombre es absurdo importaba menos que nada bueno el muerto al hoyo el vivo al bollo continuemos ahora sí deberían cambiar las cosas ya hemos pasado los minutos musicales vamos al final malo se ha acabado que más quisieras no no idiota tu también eres mi enemigo de nuevo esta parte sigue siendo igual hasta aquí hola zenon 2.000 tiene un millón y medio de vida because potato pero las estadísticas tampoco son tan tan fuertes y aquí llega la estrategia y para qué he farmeado como un auténtico animal he farmeado un montón mucho muy mucho solamente tengo 134 crímenes con Adele podría haber ganado experiencia más rápido pero de todas formas podría haber ganado que el doble de experiencia he repetido mucho el nivel de farmear experiencia que ya veremos en el futuro pero es que si quería hacer esto y quería los crímenes así que digo ya de paso hago los finales total que es lo peor que puede pasar muchas horas es lo peor que puede pasar todavía pone Rosaline bueno no importa estrategia aunque con la estadística que tengo no debería estar mal pero podrían ser más como podéis comprobar espera 1,2,3,4 4 tengo colocado al gigante justo al monstruo de puños para poderlo coger rápido porque lo combino con Adele es lo que tiene lo tengo incluso a más nivel que Adele porque Adele lo reinicie una vez que el nivel se estaba empezando a volver lento de subir pero sigue subiendo al monstruo al fin y al cabo son más estadísticas porque no técnicamente este monstruo debería poderse cargar a Rosaline pero es que Rosaline es muy pesada tiene muchísima vida es un incordio muy grande si hacemos magicambio ahora ganamos estadísticas aunque no muchas aunque perdemos velocidad de 183.000 de ataque pasamos a 197 pero podría ser más así que vamos a hacer lo de siempre por cierto este bicho se convierte en puños los puños también utilizan velocidad así que vamos a coger uno de estos vamos a coger la pesa también ya que la pesa luego me va a dar velocidad en los puños porque no es gratis y ahora si hago el magicambio ¡hey! 200.000 de ataque pues eso es mejor y la velocidad también sube y todo maravilloso hazlo aparte aumenté en uno en la sala oscura en lo de ya sabéis para que dure tres turnos en lugar de dos el magicambio lo cual va a ser útil ahora esto es suficiente posiblemente pero podría ser más así que hagamos la típica estrategia por favor deme un Braveheart ahora tenemos 250.000 de ataque mejor y ahora Etna que también tiene crímenes que no lo tenía me volví a pasar la historia que hace hasta el final entonces también le di crímenes a Etna me gustan los crímenes Etna la quería usar vuelve a la base si está el personaje en la base al terminar el turno no cambia el turno de magicambio o sea que sigo teniendo tres turnos de magicambio tampoco porque una vez que haces Braveheart para subir el ataque al turno siguiente vuelve a bajar un nivel si estoy en la base no baja ese nivel por lo tanto si vuelvo a sacar a Adel el turno siguiente puedo tirarle otro Braveheart y seguir subiendo el ataque seguir subiendo el ataque esa es la estrategia problema vas a venir no vas a venir bien hay una posibilidad de que venga digamos que he practicado este combate porque hasta hace no mucho no la vencía quería asegurarme de que la vencía sigamos a lo que estábamos Braveheart por cierto ahora puedo hacer doble Braveheart pero como Etna no va a volver a la base salvo que saque a otra persona para lanzar y coger y tirar ¿merece la pena? podría merecer la pena sí ¿por qué no? saquemos a dos ayudantes con bastante vida tú no tú solamente lanzas uno vale a estos dos los tengo a los de los hachas para ver si le bajan luego la defensa aunque no sé si funciona perdonad dejarme que acumule Braveheart y como te voy a lanzar a la base ahora también vamos a estas en medio mágica enviar con Etna casi siempre se me olvida tengo todo el inventario preparado para hacer mis cosas 168 me parece correcto mágica enviate pero cuidado no te mágicambies con Adele porque podrías hacer un mágicambio 2 mágicambiate con Etna más daño siempre es más mejor y ahora es cuando hacemos el Braveheart aseguremos nos ahora sí vamos a no te creas que me estoy poniendo el lanzamiento extremadamente fácil pero no hay ninguna otra forma de que podamos tener a los dos en diagonal y cogerlos y lanzarlos a la base ¿verdad? sí si la hay si muevo a la curandera de sitio al turno siguiente lo hago perfecto dejarme este plan tiene un pequeño fallo también estoy un poco más cerca de Rosaline podría moverse hacia mí en cuanto Rosaline venga por mí se acaba la etapa de preparación y comenzamos el combate solamente he podido buffar dos veces a Adele es suficiente es más que suficiente vamos para allá tenemos de todas formas buenas estadísticas he ido subiendo a bastante gente bastante si ataca a la ladrona hay una posibilidad de que no la mate de una perfecto bien también ella está más cerca así que nos va a facilitar las cosas un poco vale cambio de planes podemos hacer un último buffo por los viejos tiempos pero ahora sí que es el momento de pirarnos números 75.000 de ataque 335.000 no está mal tú ponte aquí detrás no puedes volver a la base porque ya has actuado vosotros volvéis a salir ahora enseguida seguimos teniendo tres turnos de ellos de su magicambio y eso va a ser importante vale 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 tienes media vida puede que sobrevivas también te podía haber curado pero estaba buffando es más importante si mueres es culpa tuya pero ya que estamos tengo también un compañero para ti se me ha olvidado utilizar lo veis se me ha olvidado casi siempre se me ha olvidado utilizar el scroll no hubiera habido muchísima diferencia pero hubiera habido diferencia siempre pasa lo mismo tú vas a seguir aquí adelante vas a intentar hacer un boomerang vas a hacer boulder cruz detrás suyo con 80% mejor que delante con 14% a ver si le baja la defensa aunque no sé si puede bajar la defensa o no hagamos un barril manual no baja la defensa no baja la defensa yo creo que no se le puede bajar la defensa a este personaje por ser un jefe tampoco se le puede dormir por si os lo estáis preguntando fue lo primero que intenté dormir y envenenar no se puede completamente inmune con razón porque si pudieras hacerle 12.000 no está mal pero no es un ball de especial car recordemos que tiene un millón y medio de vida no se ha enterado vale 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 tú a lo mejor podrías coger y lanzar sí vamos a mover la cosa un poco para casa pero moverlo un poco para casa significa moverlo un poco hacia la curandera la curandera la iba a volver a guardar ya ha cumplido su función voy a ponerlo un poco de lado para que no esté está estorbando detrás ok gente importante por cierto todavía podemos hacer un poquito más de daño el perro contigo que tienes buena espada esta vez no satanás el scroll de magicambio aunque no sea de 140 es 134 básicamente es 100% de estadísticas no sabéis el tiempo que me ha costado formear esos objetos llegar al nivel 100 en todos y todo el rollo no sé qué he hecho contigo especial honestamente creo que hurrican slash quita más vida pero necesito el espacio de atrás libre Willy Blaze llega desde aquí lo cual es maravilloso en el turno siguiente apareces me he dado cuenta de que no me cabe aunque ¿cuánto ataque tienes? 31.000 no es suficiente el problema es que no te he subido a ti he subido a tu monstruo lo cual hace que un arma sea súper buena pero tú no tanto estos dos tienen prioridad como comprenderás y aquí está la estrategia va a parecer una tontería pero es una estrategia vamos a hacer este ataque que es bastante bueno y con Adel vamos a hacer el mágico ataque normalito ¿por qué? porque quiero farmear contraataques Adel tiene cuatro contraataques podemos hacer más daño contraatacando que no haciendo ataques especiales y terminamos turno si sabéis de Disgaea 1 hay una estrategia que no estoy utilizando podemos coger al jefe sacrificar a una unidad terminar el turno la unidad de debajo del jefe se muere pero no puede actuar el jefe en su turno aún así no hace falta aunque si hace falta lo acabaré utilizando pero por ahora no hace falta ya veremos bonitos números 53.000 me parece correcto pero ¿sabes qué me parece más correcto? 58.000 de un solo puñetazo o contraataque cero o otros 55.000 otro contraataque cero contraataca otra vez ¿sabes qué quieres? ahí está 56.000 otro más tienes otro más en el cuerpo 63.000 ella tiene más contraataques pero me da igual me da igual tengo muchas estadísticas ahora la gente que está ahí arriba no tiene tantas estadísticas puede que mueran ¿qué más da? a lo mejor he farmeado de más pero es que si farmeo un poco menos estoy seguro que no la mataba lo intenté con nivel 2000 con Adel y no la mataba a lo mejor me rendí muy pronto bien hay gente viva gente viva significa gente que puede volver a la base para dejarnos libres un par de huecos tú te vas a quedar porque todavía tenemos otro si te fijas el ataque ha bajado ahora tenemos 30.000 porque se ha perdido un nivel de Braveheart que voy a volver a poneros enseguida creo que se pueden hacer hasta 5 Braveheart acumulativos lo cual te sube 100% el ataque voy a decir puede que me lo haya inventado no me acuerdo exactamente de los números pero tú puedes unirte al combate ahora lo cual es bueno vuelve a intentar bajar la defensa pero estoy un 80% seguro de que no se le va a bajar la defensa le atacamos pero la defensa no baja una lástima tú vas a morir por la patria volvemos a hacer otro barril manual a ser posible desde una posición en la que podamos hacer barril manual voy a tener que ejecutar porque si no voy a recibir daños por estar al lado veamos las animaciones una por una 14.000 son pocos números pero son números siempre que hagamos números es bueno pregunta ¿cuánto puedes moverte? de sobra menos mal que le aumente el movimiento a la gente por cierto dato curioso el perro cuando se transforma en espada te da uno de movilidad extra oye ¿quieres que no? ah una cosa Adele se mueve mucho porque como si os fijáis he subido un poquito de nivel a los personajes a sus armas lo cual les he puesto movilidad en el mundo de los objetos ya lo explicaremos cuando hablemos de los objetos mejorados y cómo hacer el mejor objeto posible pero se pueden pasar tres peticiones por objeto si es legendario me gusta ponerle movilidad o contraataque o cosas por el estilo en lugar de estadísticas puras porque me resulta más útil a mí pero bueno movilidad siempre es bueno casi nunca te equivocas con más movilidad vale vamos a ver vamos a volver a hacerle la lavadora a esta vamos a hacerle un divertido zoológico perruno pero con espadas y para terminar el legendario ataque normalito y creo que ya no puedo sacar a nadie más la gente que está en el combate es la gente que va a estar buena lavadora me encanta pero es bastante ruidosa como una lavadora de verdad otra lavadora vertical todo el mundo le gusta dar vueltas dios 90.000 de ataque normalito ha fallado no donde están mis contraataques estoy farmeando contraataques mierda ese ataque normal podía haber sido hacia mí y podía habertelo contraatacao este nivel 2.500 creerme que he suda o sangre he estado farmeando mucho he estado farmeando mucho 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 y a lo mejor con nivel 2.000 también podía pero mejor que zozobre que no que zofalte como tengo un turno extra ay estás en la esquina que sí hay un ataque que me gustaría mostrar porque es entretenido no por otra cosa aunque seguramente quite más que el ataque que estoy haciendo de dar vueltas vamos a hacer otro Braveheart ya que podemos ladrona tengo una misión para ti es una misión estúpida y ridícula pero va a merecer la pena ya lo verás ponla un poco más en el medio que está mal accesible está dándonos la espalda qué bien queréis ver el ataque este Dragon Flash es divertido y Dragón es sí es Dragón es un ataque de Magicambio de la Lanza oh 41.000 no está mal es un ataque de Dragón definitivamente de Dragon Ball no será el único ataque de nuevo y ataque normalito pero ya está casi a media vida poco a poco este ataque como si lo dejó de hacer no quitas tanto tenía que haberse subido de nivel pero te reinicié y subí de nivel a tu monstruo no a ti estos contraataques no se pagan con dinero por dios 100.000 cuanto más contraataques haces más sube el especial más sube el combo vas a morir y tu perro también pero bueno da igual es como matan a Raditz ya ya lo sé hay ataques que son referencias de hecho en este juego no es el único ataque que es referencia pero a ese personaje no lo he utilizado pero bueno no pasa nada vale han pasado los tres turnos estamos sin magicambio hemos bajado ligeramente las estadísticas pero no pasa ni media volvamos a hacer otro siempre que podamos poner para hacer brejar lo voy a hacer que tontería estáis ligeramente lejos por favor acercaros un poco luego volvemos a las posiciones iniciales problema de tener a la maga con arco a la curandera con arco pero no pasa nada porque a lo mejor te convierto en un ángel y a lo mejor te pongo puños es cosas mías funciona ya lo verás para el mundo de los objetos es que aún hay que hacer más mundo de los objetos y necesito gente con puños y necesito ángeles ea bueno vamos a ver por dónde íbamos así oh nuevo ataque con pistola que no hemos visto por cierto la gente evidentemente ha seguido utilizando sus armas tengo algunos ataques nuevos como el ataque de los puños de Adele que es súper importante pero ah también tengo turbulencia que es literalmente lo mismo que si me pongo a hacer chaos impact pero es el mismo rango pero es de viento aunque la animación no es la misma evidentemente el porcentaje de acierto no me encanta pero es el único sitio donde lo puedo hacer sin pegarle a los aliados así que vamos para allá las animaciones estamos empezando a llegar a un punto en el que las animaciones de los ataques van a molar todas tengo que intentar mejorar la maestría de la gente con los ataques porque quedan ataques muy bonitos es un torbellino se llama turbulencia tampoco no sé qué esperábamos un rayo láser siempre siempre viste 20.000 en total no está mal puño contra puño gracias contra 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 crítico contra contra 6 veces y etc 7 veces todo normal pero sabes que me aprovecho porque yo tengo mucha defensa tú no tanta deja de hacer ese ataque que tarda 100 años pero hasta luego creo que se va a morir la pistolera ladrona no sería la primera vez que se muere no sería la última no se pierde nada te he suicidado varias veces con Adele para farmear el número de aliados muertos te estás acostumbrado a morir ni siquiera has muerto qué triste pero sí que hay una persona que por fin empieza a notarse como que la barra de vida baja no me lo puedo creer hagamos otros ultimestars que a mí me gusta la animación es bonica chicos 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 foto foto poneros para foto siempre que pueda hacer Braveheart oye quieras que no merece la pena merece siempre la pena si tuviera más rango pero no he utilizado mucho Braveheart fallo mío y tampoco tengo más aliados con Braveheart puede que la gente que está de mago ahora mismo y no estoy utilizando por cierto puede que os reencarne en curanderas para que aprendáis a hacer Braveheart y luego ya os reencarne de nuevo en las clases originales pero sabes que hace tiempo que no vemos un mala posición ¿hay alguna posición en la que podamos hacerle aquellos impact que no le demos al aliado? sí si atacamos desde el lado lo cual quita ligeramente menos que atacar desde atrás pero suficiente vamos para allá es que quiero ver que os impas que os impas mola sobre todo la diferencia que hay en esta animación desde el Disgaea 1 al 2 no tiene que ver y en Disgaea a los futuros también os digo también cambiar la única animación que no cambia demasiado casi nunca es tirarle un meteorito a la cabeza a la gente pero ¿qué más quieres? te queda poco y lo sabes cuánta vida tienes después de estos contraataques múltiples por eso no estoy haciendo ataques especiales porque es que esto es una burrada la cantidad de contraataques que hacemos aunque me quitara vida cada ataque que me hiciera creo que merecería la pena aún así aunque como da la casualidad que no me quita vida pues oye no me quejo vas a matar a la ladrona no sorprende a nadie ahora sí pero va a ser demasiado tarde para ti porque estás moribunda a buenas horas pero tiene un millón y medio de vida es mucha vida 133.000 podemos arriesgarnos he tenido suerte de que no ha ido a por la que buffa nunca porque si no el combate podía haber sido un poco más lento seguramente ella no me hubiera matado porque tengo 300.000 de vidas con Adele tengo muy buena defensa con Adele que esa armadura infernal es la armadura de rango 39 la he subido 30 nivelcillos para que no se diga ah bueno también he subido una se puede mover tanto la polilla porque he subido a las botas con movimiento y todo eso y la polilla puede moverse una barbaridad pero bueno sí esa es otra cosa que he subido fuera de cámara he subido muchos objetos sobre todo para ir acumulando crímenes 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 es que llegar a 99 crímenes no es fácil también te digo unos crímenes te dan más marcas que otros pero ya eso son cosas que ya hemos dicho muchas veces pero no si me gusta repetirme un pen y raíz por los viejos tiempos ¿cómo es posible que no estamos por detrás? no sé no sé que es por delante y que es por detrás pero terminemos con un Vulcan Blaze suponiendo que este va a ser el último ataque pero todavía le quedan más de 100.000 de vida a lo mejor no es el último ataque ya veremos a por ellos Prinnis esto si es un G de final ahora nivel 2000 ya te vale no el mamarracho de antes no va a ser suficiente o sí 89 104 que da la explosión del final tenemos que quitar 114 o algo así sí creo que muere por los pelos pero muere media hora después las recompensas que dan aquí da igual por cierto fijaros que a partir de cierto nivel estoy un poco en medio pero se ve literalmente no te dicen a veces ni la experiencia que te dan ni el dinero super mucho dinero ya está cógelo y calla Rosalind no si la hemos pegado bastante no me extraña pero yo que es lo que he hecho no ha sido por accidente tío la has pegado con ganas el farmeo que he tenido que hacer contigo ha sido completamente intencionado no busques excusas ahora he estado bastantes horas farmeando aposta contigo para que hagas esto así que tú te lo has buscado prometí protegerla y de ahí que uno de los requisitos para poder ver este final siquiera es haber matado tú en una partida normal a la a la aliada Rosalind porque si no esto no ocurriría nunca pero no si la has matado así que puedes matarla Adel pero a lo mejor reencarnarse reencarnarse tampoco a lo mejor sí que era un poco lo que yo dije el otro día a lo mejor no es reencarnarse a lo mejor es poseer lo que hace Zenon porque es lo que está haciendo Zenon no tiene el sonido es después de los créditos o es antes es que este final a lo mejor no ha terminado esperaros creo que a lo mejor hay una pequeña cosa después de los créditos que ya veremos y tengo las voces en japonés y eso es importante porque con las voces en inglés está censurado ya veréis bueno no sé si vamos a ver pero ya oiréis mientras música también en cámara lenta ah mira por cierto nos hemos transformado en eso que bonito qué te parece es Adel poseído por Zenon el espíritu de Zenon o algo así no se sabe muy bien cómo funciona pero sí por curiosidad cuántas veces ha visto los títulos de crédito generalmente no los miro activamente pero aún nos queda ver los títulos de crédito de nuevo una vez más porque si os acordáis al principio del live stream entre otras muchas cosas he dicho ya sé cómo se hace lo de los monstruos y el magicambio y conservar las armas y para eso tenemos que volver a hacer el final del semijefe otra vez con sus créditos otra vez qué os parece aún quedan créditos que ver disfrutar por lo menos los créditos del semijefe son más entretenidos y la canción ahora merecerá la pena creerme lo que no sé si merecerá la pena a la vez es que a lo mejor lo voy a hacer fuera de cámara con la tontería pero es que hay una cosa muy divertida que se puede hacer con la partida del semijefe y esta vez sí que sé hacerlo de verdad de la buena y no solamente por encima de medio memorieta rara por favor dime que hay escena después de esto dime que no está censurada en esta versión y ya está dime que también está todavía el audio por cierto tenía que haberme dado un logro por ver este final dime que lo van a dar justo en la escena porque eso sí que va a ser divertido lastima que no sea como en play 4 y todo eso que sale es un logro bing hay súper con con efecto de sonido feliz de has hecho algo cuando a lo mejor la escena no acompaña no puede quedar mucho vamos la canción está terminando ¿cuántas veces hemos visto los gritos y sigo sin saber lo que duran cuánto falta está terminando ahora sí de verdad ok dime que la escena continúa por favor dime que no está aquí quitada está la escena vamos vamos no pongas fin no debe estar censurado mierda en la versión de PSP no está censurado por lo menos en la versión japonesa ¿verdad? ¿nada más? sí que está la escena Adel ¿no me reconoces? no por favor para no Hanako ¿no está censurado? ¿no? ¡ah! qué rico y qué nutritivo ¡ah! Dios hay además tragar no recordaba que se oyera tragar no más hermanos soy un ser de soledad ok ese es el final malo malo de verdad tiene más contenido que el final regular definitivamente vamos a hacer una nueva partida guardada ¿por qué no? me gusta coleccionar partidas guardadas luego borraré las antiguas porque ya no sirven de nada Edna se ha pirado a su casa vamos pasando muy fuerte de todos esos problemas ok pues eso es lo que ocurre cuando la lías muy pero que muy parda ahora para terminar algo un poquito más divertido pero no tan nutritivo aunque puede que sí deliciosa deliciosos exploits para todos y nadie se está comiendo a ninguna otra persona por cierto si miras aquí en el registro oscuro ya no hemos matado a ningún aliado todo eso no ha ocurrido en mentira pero si quisiera volver a sacar el final malo tendría que farmear otras 99 muertes de aliados pero bueno sí hemos perdido a Edna lo cual es una lástima Rosalina está ahí abajo a nadie le importa vamos de nuevo tengo 3300 millones de mana luego veremos todas estas cosas que están desbloqueadas vamos a ver el final del juego por cierto fijaros como somos criminales con más de 99 crímenes la asamblea oscura nos quiere más esto mejora bastante quiero ver el final está un legendario ni me importa no te pienso sobornar aunque fuera de cámara he estado sobornando a la gente estos objetos que te dan en la estos objetos los quiere siempre todo el mundo y te los dan en la en las salas estas random del mundo de los objetos así que siempre que he podido he comprado de ellas por qué no están chetas y así mejor también la relación con los senadores pero simplemente con tener crímenes creo que ya vale pero por qué no toma tengo más guardadas todos a mi favor por fa nah decía de sobra pero así hago con el inventario esto no me hacía falta pero por qué no que si no os pego y ya está o sea tengo 2500 de nivel si os queréis negar vosotros sabréis si hay hijo de perra aunque te va a dar igual eh bien preparativos creo que todo el mundo debería seguir con los objetos equipados ¿verdad? los monstruos se han quedado con los magicambios equipados vale explicación ¿por qué no estás curado? por la pesa vale vale perdón dos cosas se pueden hacer dos cosas técnicamente tres pero la tercera no he conseguido que me salga nunca utilizando el bug de la partida del jefe del semi jefe si recordáis podemos hacer bueno vamos a verlo y ya está y explico ambas cosas que se pueden hacer voy a guardar la partida porque a lo mejor fuera de cámara esto lo hago de distinta manera pero puede o puede que no me aproveche de este exploit no me aprovecharé mucho pero no prometo que no lo voy a hacer vamos a volver al final si da igual todo esto da igual tenemos que ver los créditos de nuevo ver el final sale el semi jefe me voy a saltar el video del semi jefe esto ya sabemos cómo funciona aparece el semi jefe esto ya lo vimos el otro día aunque técnicamente en esta partida guardada no lo hemos hecho nunca vamos a matar a todo el mundo no será difícil hombre ya que estoy pégale sacaré este bicho también este bicho lo he subido mucho porque he estado utilizando en el mundo de los objetos es importante tener un bicho con movilidad ¿cuánta movilidad tienes? 15 de movilidad una cosa normal no sabéis lo que ha costado sacar el puñetero final grande macho la madre que le parió las horas que me he tirado no te da ningún no te da ni pez ni cabeza tener que al quitar estas animaciones puede porque van a repetir todas las mismas tengo una idea voy a quitar las animaciones solamente de los enemigos ¿y tú por qué solamente haces ataques neutrales con los ataques que tienes tío hasta luego? me gustaría mostrar mis propias habilidades porque hay alguna que no hemos visto vamos a hacer big bang no llego la clave es no alertar a este enemigo para que todo salga de verdad de deporte ¿quién tengo con rango? porque la polilla mucho rango no tiene aunque tiene rango de ataque normal voy a hacer ataques normalitos para no mover mucho ahí en el terreno que no quiero menos mal no se ha movido vale full blown full blown si tú lo dices vale ahora es cuando vamos a hacer big bang aquí vamos a movernos para acá y vamos a matar al último enemigo que queda pero antes de eso aquí está la broma dos cosas se pueden hacer podemos conservar el arma y con o sea podemos hacer dos cosas con este exploit o bien un arma de monstruo magica enviada que esté siempre en nuestro inventario y que podamos luego repetir y volver a magica enviar y subirle más las estadísticas y repetir y volver a magica enviar podemos hacer un arma super cheta o podemos hacer que los aliados aprendan ataques de magicambio y de magicambio 2 para siempre ¿qué preferís? no hay por qué elegir porque podemos hacer ambas cosas ya que tenemos muchos monstruos y muchas cosas de esas pero digamos hay un ataque que me gusta bastante aunque a lo mejor tampoco es para tanto me gusta el ataque de dar vueltas del perro así que ese puede ser un para siempre el único problema ahora explicaré qué es lo que hay que hacer pero bueno vamos a magicambiar el método es igual para todos y luego aparte ¿hay alguna técnica de magicambio 2 que me guste? vamos a ver vamos a golizmear ¿qué tenemos por aquí? las técnicas de fuego me gustan el gigante podría ser divertido este es bueno para magos porque tiene una habilidad para buffarse la inteligencia técnicas de fuego me gustan las técnicas de magicambio 2 de fuego ¿qué quieres que te diga? magicambio de nuevo ya tenemos nuestra espada y todo el rollo vale cuando vas a hacer que la gente aprenda habilidades para siempre no hace falta que la gente tenga equipado el scroll de magicambio vale de hecho ni siquiera es obligatorio para crearse un arma super cheta pero si quieres crearte la mejor arma de todo el universo sí que es obligatorio tener un scroll de magicambio bastante cheto así que digamos que quiero unos puños muy chetos ¿vale? tú tienes scroll de magicambio así que me vienes bien tú vas a ser un arma buena vas a ser unos puños muy extraños pero muy chetos también podemos hacer que la persona que está contribuyendo aprenda habilidades de magicambio 2 pero bueno no es obligatorio para este paso así que no voy a hacerlo para no liarla quien quiere unos puños la verdad es que a él le vendría bien unos puños pero tú también usas puños ¿por qué no? aunque la verdad es que luego te los voy a desequipar tú no vas a aprender habilidades tú vas a crear un super arma tienes una mano de dios está muy bien no está subida de nivel pero si estuviera subida de nivel esto sería más rápido magicambiamos ganamos estadísticas evidentemente tenemos el scroll tira para arriba evidentemente esto sería mucho más rápido si primero mi arma fuera mucho mejor y mi monstruo tuviera más nivel nivel 999 y a ser posible que se haya reencarnado varias veces para que el arma sea mejor pero bueno es un buen arma de todas formas ahora mismo tiene 24.000 de ataque que el arma no está mal no está nada mal por cierto rareza 0 que el monstruo no tenga equipado ningún arma para que sea rareza 0 la rareza 0 será importante ya lo explicaremos bueno nos hemos magicambiado las armas están magicambiadas nos quedan 3 turnos por aquí nos quedan 2 turnos por acá ya que esto es un magicambio doble pero no pasa nada aunque solo quedara un turno lo importante es no terminar con terminar turno terminar con ejecutar porque si terminas con ejecutar no pasa el turno si terminas con terminar el turno pasa el turno y si algún magicambio le queda solamente un turno se perdería y se nos fastidia el invento por si acaso siempre terminar con ejecutar y ahora vamos a ver los créditos enseguida un big man más nunca está de más nunca sobra ataque normalito muerta esto no importa esa mano me interesa dios me estoy quedando sin manos esto ya lo vimos los créditos sin embargo no se pueden saltar así que unos últimos créditos ligeramente más divertidos con música de semi jefe y sin fagocitar a ningún hermano lo cual siempre está bien pero básicamente tenemos que hacer lo mismo tanto si queremos hacer un super arma como si queremos aprender las habilidades para siempre cambia un pequeño detalle dejarme móvil pero si cantemos otro oh sole mio por segunda vez y fuera de cámara a lo mejor lo escucho varias veces porque a lo mejor a la gente le hago aprender habilidades que no deberían tener pero es que son divertidas aparte hay algunas que son útiles pero puede o puede que no repita esto unas cuantas veces no para crear un super arma en principio no voy a crear un super arma para mi pero si que voy a hacer que la gente aprenda habilidades extra único problema este exploit solo funciona en esta partida por lo tanto no se pueden crear armas definitivas ni se puede ni de ciertos personajes y tampoco se pueden crear hacer que la gente aprenda habilidades para siempre del semijefe por ejemplo obviamente para desbloquear al semijefe originalmente que lo veremos el próximo día tienes que haber hecho este final para que te aparezca la opción así que no puedes tener al semijefe y hacer esta partida con el semijefe no puedes tener el arma del semijefe para siempre ni puedes aprender las habilidades del semijefe para siempre una lástima etna no puedes hacer este final con etna por lo tanto no puedes hacer que etna aprenda habilidades para siempre lo cual es otra lástima macho hay habilidades que me hubiera gustado tener para siempre con etna y no se hay algunos más pero ahora no me acuerdo de memoria ya veremos algunos personajes los personajes desbloqueables o por lo menos unos cuantos de ellos los veremos el próximo día el próximo día nos vamos a dedicar a desbloquear personajes son bastantes así que a lo mejor en un solo día no da tiempo pero me hará la pena y después cueva de los desafíos o puede que antes no lo sé superfarmear nivel y después mundo de los objetos tendremos que hacer un live stream de mundo de los objetos solamente primero para desbloquear las mejores armas segundo para esas mejores armas hacerlas lo más chetas posibles y a ser posible mientras estamos desbloqueando las mejores armas terminamos de hacer los piratas que todavía no lo he terminado aún me queda mundo de los objetos que hacer por desgracia fuera de cámara y el 90% del tiempo que he estado fuera de cámara ha sido mundo de los objetos y aún me falta bastante por hacer madre mía primero desbloquear personajes así que me puedo olvidar del mundo de los objetos un poquito pero ahora sí después de ver estos créditos otra vez por lo menos limpiamos un poquito el paladar después de a lo mejor haber ingerido otras cosas que no eran buenas a lo mejor elegir la esta del paladar no ha sido tampoco la mejor alegoría qué más da vamos a usar chetos y dar otra vuelta más no sé cuántos ciclos voy a acabar haciendo a base de esto y cuántos finales acabaré viendo nuevo ciclo sí por favor en el mismo en el que estaba porque al fin y al cabo cinco rondas van ya que van a ser seis ay no no quería haber guardado aquí por lo de las no importa no importa por lo de no aprender ciertas habilidades con ciertos personajes da igual todo el mundo va a aprender varias habilidades ¿por qué no? cargamos esta ronda volvemos a ver el principio saltar 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 salta todos los vídeos por favor ahora ahora sí esta es la buena tenemos los personajes tenemos cuando he reiniciado yo ah no que follicle perdón vale he visto un nivel 1 por ahí me había preocupado tenemos la espada ahí no está el perro así que tiene que estarlo aquí está el perro no pasa nada no pasa nada no me voy a confundir como otro día lo del otro día olvidémoslo aquí tenemos la espada y quien tenía los puños tú tienes los puños vale el primer paso es importante tengo aquí hueco sí vamos a ordenar los objetos para dejar un poco de hueco esto lo mando para el inventario dejar un poco de hueco en el inventario para poder ver lo que ocurre aquí lo primero que hay que hacer desequipar las armas que nos acabamos de equipar si tú intentas desequiparte el arma que tienes equipada como es un arma de magicambio no te deja para ello hay una forma de hacerlo que es comprar un arma del mismo tipo unos puños pero en lugar de darle a comprar darle a robar para ver la diferencia de estadísticas entre el arma que tienes y el arma que tendrías lo situas encima del arma del monstruo y le das a aceptar para comprar en cuyo caso la compra y te mueve el objeto a tu inventario lo mismo con la espada probar o con el tipo que sea creo que tiene que coincidir el tipo por si acaso que coincida el tipo no cuesta nada probar ya está nuestras armas están en el inventario y uno de ellos tiene un inocente que es el otro el segundo magicambio no importa las armas están en el inventario pero fijaros en una cosa status el de los puños si te vas a sus habilidades todavía sabe hacer las habilidades de el árbol y la samurai todavía sabe hacer las habilidades de magicambio del perro y todavía sabe hacer las habilidades del bicho de fuego ahora como ya digo podemos hacer dos cosas o conservar el arma y el monstruo para poder volver a magicambiarlo con las estadísticas y que el arma se chete más o sacrificamos al monstruo ni siquiera hay que sacrificarlo reencarnarlo a otra clase distinta y conservamos las habilidades conservamos también el arma pero claro no conservamos al monstruo con sus estadísticas para volver a magicambiarse es un pequeño problema habría que volver a subir al monstruo de nuevo vamos a hacer las dos cosas conservamos los puños y conservamos el árbol pero nuestro perro se va a reencarnar en otra clase distinta importante tiene que ser otra clase distinta en un gato por ejemplo sí por qué no ataque lo que sea ahora el juego no sabe dónde está el monstruo al que tiene que destransformar porque ha cambiado de clase lo mismo con la otra clase secundaria cuál era el bicho de fuego lo reencarnamos a un gallino maravilloso por qué no esto da igual a la clase a la que le reencarnes es irrelevante lo importante es que tiene que ser una clase distinta ahora vamos a dejar sin tocar al al árbol que son nuestros puños te vas a cualquier partida o o haces una una asamblea como por ejemplo desbloquear el final de nuevo lo cual va a hacer que el que el magicambio se deshaga lo más fácil y por si acaso vete a la primera partida y saca a los personajes involucrados tú ahora tienes una espada genérica pero puedes hacer los ataques que no deberías poder hacer ataca normal esto no importa lo importante es que estos dos personajes participen ¿para qué? para que el magicambio que estaba ahora mismo técnicamente en proceso todavía deberían faltarnos dos turnos de magicambio se termine ¿vale? haciendo que termine la partida también se termina el magicambio es lo que vamos a hacer más fácil mira toda nuestra movilidad ataque normalito y ataque normalito aquí sí que podemos terminar turno ahora una vez que se termina la partida ha pasado una cosa curiosa vuelvo a entrar los personajes ahora tienen en sus manos el arma que tenían originalmente antes del magicambio el arma original ha vuelto el magicambio ha terminado ¿pero qué pasa? ¿como los monstruos originales no están? ¡ah! tengo las habilidades todavía el desencadenador que le dice al juego oye desmagicambiate y vuelve al arma original sigue ocurriendo pero la otra parte que dice bueno y devuelve estos ataques dice vale ¿dónde está el monstruo original? no está el monstruo original ok pues no puedo devolver los ataques y te quedan los ataques para siempre así que ahora podemos hacer muévete un poco más cerca mejor embestida perruna por ejemplo con una espada normal este ataque la verdad es que no se demuestra muy bien que es el ataque del magicambio pero bueno sin embargo al de los puños como el monstruo sí que sigue estando el arma ha vuelto a cambiar es la original aunque en el inventario por cierto están las dos armas vale con sus cheto estadísticas no tengo las habilidades del monstruo pero puedo hacer esto equípate a los puños de nuevo con sus estadísticas y luego saca otro monstruo que sigue conservando su nivel sigue conservando sus estadísticas y magicambiame de nuevo por lo tanto las estadísticas vuelven a subir de nuevo incluyendo como tenemos el scroll de magicambio está teniendo en cuenta las estadísticas del arma que son las estadísticas ya mejoradas por lo tanto estamos mejorando la mejora por lo tanto si hacemos esto no en este nivel en el nivel del semijefe de nuevo al cual podemos ir de nuevo podemos volver a mejorarla volver a generar una copia del arma volver a crear un arma super definitiva lo cual haremos no hoy pero lo haremos pero bueno sí puedo magicambiar de nuevo y el arma que ahora mismo que tiene 24.000 de ataque de repente tiene podía haber quitado las animaciones ya no hacían falta si vas a crear un super arma solamente hace falta un magicambio hacer dos magicambios es tontería o sea el segundo magicambio no afecta las estadísticas pero bueno ahora tiene 46.000 de ataque y 46.000 de velocidad porque si lo recordáis le he puesto la pesa al monstruo para que suba las estadísticas que son relevantes a su arma como son unos puños ataque y velocidad esto se sale de control enseguida sobre todo si el monstruo tiene más nivel que 3.000 si tiene 9.999 pues lo único que he de decir es que el arma con mayores estadísticas son 40 millones así que todavía hace falta hacer esto unas cuantas veces para llegar hasta ese nivel pero un arma ya con estas estadísticas ya estamos rompiendo bastante el juego la verdad pero si fuera un poco más tampoco pasaba nada no lo voy a hacer pero bueno igualmente puedo volverme a equipar el arma con el otro personaje del monstruo voy a pasar el turno da igual porque quiero mostrar las animaciones ya que los números ya los hemos visto tenemos animaciones del bicho de fuego sin tener al bicho de fuego una cosa cuando haces este este exploit si os fijáis el fuego que hemos invocado es rojo pero el monstruo de fuego era rosa cuando hacemos este exploit las animaciones cambian para ser las animaciones del enemigo del monstruo por defecto del primer rango lo cual es una lástima porque por ejemplo podías haber hecho que el fuego fuera azul o fuera rosa con el magicambio pero solamente va a salir rojo con el exploit aún así son ataques que no deberías tener gratis ¿por qué no? y esto es como se hace de verdad no como el otro día que estaba recordando las cosas a medio hay que reencarnar a la gente pero hay que reencarnarla a una clase diferente y esa es la esa es la broma ahora lo dejo como posible porque no lo he experimentado se supone que hay una forma de hacer que puedas aprender temporalmente solo por desgracia que yo sepa habilidades de otra persona humana pero que es utilizando este exploit pero en lugar de reencarnar al enemigo hay que matarlo o sea darle aquí directamente a borrar personaje del que tenga las habilidades de magicambio 2 y entonces aprende las habilidades del que tiene debajo suyo pero solo temporalmente es un lío muy raro pero por lo visto se pueden hacer que otros personajes utilicen habilidades de personajes distintos a ellos mismos lo cual es extrañísimo pero y está un poco bugueado pero no se quedan permanentemente así que no lo vamos a ver pero bueno que se sepa que a lo mejor se pueden ya veremos vale se acabó el próximo día desbloquear personajes incluyendo a ese semijefe y a otros muchos más y por fin podemos hacer esto que lleva aquí desde el principio los experimentos de invocaciones porque estos son los DLCs que salieron para la PSP y que en PC están gratuitamente con el juego así que por qué no pero como están un poco chetos no los quise hacer antes de la historia ahora ahora es cuando también os voy a decir algunos de vosotros voy a dejar de utilizaros a favor de otros personajes que lo sepáis pero bueno nos vemos el próximo día que no será mañana definitivamente mañana haremos otra cosa porque todavía tengo que farmear un poquito no estoy seguro si puedo superar algunos niveles opcionales creo que sí pero tengo que investigarlo la semana que viene mañana haremos Vampire Survivors o algo así el fin de semana ya veremos Disgaea va a ser más salteado porque el farmeo que hay que hacer fuera de cámara es muchísimo más intenso ahora el próximo día prometo que algunos personajes tendrán ataques que no son suyos de algún monstruo de forma innata porque esto sí que lo voy a farmear fuera de cámara no voy a farmear no voy a hacer un super arma pero voy a hacer ataques que no pegan con personajes que no pegan hay un ataque muy divertido que me gustaría mostrar ya veremos el próximo día los ataques del Magic Ambio 2 son un show algunos se acabó nos vemos hasta el próximo día hasta mañana adiós se me ha olvidado ponerlo del final adiós el próximo día el próximo día Gracias por ver el video.